Entonces, dije, voy a tener oportunidad de proponer a ministros, hice mi cuenta, más los que estén ahí decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México. ¿Y qué creen? Me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en el ser justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos. Y yo respeto eso, porque yo propongo, pero yo no quiero tener incondicionales. Además, yo quiero que haya mujeres y hombres libres, conscientes y que al momento de tomar decisiones cada quien asuma su responsabilidad. No sabía. Vamos a ver. Gracias.